Cuento corto, esa señora, cuando yo me tengo que, yo ahí sí le dije a mi familia, le dije, mira, yo me voy, porque ahí sí me entró una claustrofobia de que ahora no me dejan salir de este país, casi, entonces vino esto que tuve que romper con Marcel, de decirle, mira, brother, no vas a salir nunca de aquí, por culpa mía, porque también tú, y efectivamente, después empezó a hacer cosas solo y pudo salir del país, ¿no? Pero yo esa cosa de no querer romper con él, pero si no rompo con él, entonces lo estoy traicionando también por el hecho de que nunca más va a poder salir, tampoco, y al mismo tiempo la esperanza de un niño, porque tenía yo 20 años, 19 años, y decía, pero tiene que haber algo, porque esta gente no me puede frustrar esta cosa de salir, entonces empecé a preparar una balsa en el patio de mi casa, literalmente, me agarró en 94, el éxodo de Guantánamo, y el día que íbamos a salir, que todavía era, no era legal salir, porque ahí se abrieron la, pero nosotros salimos el mismo día que Fidel Castro dijo, los puertos están abiertos, no van a ser nada, ese día, yo me enteré en el mayor mar que había un ex que veía balsas pasando por el lado mío, y decía, y estas cosas, oye, ustedes dicen, no, todo mundo está saliendo, y ese día que íbamos, montamos la embarcación en un camión, y se está despidiendo a la gente de mi barrio mío, estoy en el portal de la casa, y mi mamá dice, mi mamá me fue a despedir a la playa, incluso, y mi mamá me dice, no te vuelvas loco, ni te desespere, viene fulana de tal, la que me había hecho la carta, y yo con la mochila aquí puesta, y ella venía así, y entonces sube, mi casa tiene una escalera, sube la escalera, me da un abrazo, y me dice, ay mijo, que me enteré que te iba, para decirle que le puse unas velitas a San Lázaro, para que ella llegue bien, y yo la miré así y le dije, gracias, no es que más le voy a decir, y yo media vuelta y se fue, ella dice que estaba rezando para que yo llegara bien, vuelvo, no, ya, no sé, después esta persona me dijo, no la culpes, porque tal vez ella no escribió nada, tal vez se ha reciclado en ese momento, o tal vez lo inventaron, lo hacen mucho, lo hacen mucho, y la firma le tiene la firma, se la pide, y me decía, dice, este muchacho que me escribe, me dice, las preguntas son muy sencillas, porque le empiezan a preguntar a ella, ve acá, ¿él hace guardia del comité? No. Y él, no, ya, él es un tipo que es, rechaza pertenecer a las instituciones del Estado. Exacto. O sea, la sintaxe la ponen ellos, ¿no? En general. Y entonces, él, tú lo has visto, que él ha venido aquí con extranjeros, una vez vino ahí un argentino, ahí a su casa, jinetero, no sé. Exacto. Claro. Y después le dice, ya, claro, ya esto está hecho, señor, tú no se preocupes, firme ahí nada más, y ella, la leo, no, ni lea nada. Digo yo, no sé cómo fue la película, ¿no? Es como, funciona eso, confunden y mezclan a todo el mundo, es muy complicado, es algo complicado. Claro. Y entonces, esa fue la parte de la historia, ¿no? Y entonces, definitivamente, te montaste la base, ¿a dónde fuiste a dar? Pues fui, me monté en una balsa, que aquello no era una cosa rara, que flotaba, y estuvimos tres días, que de hecho, yo, nos tiramos por una plaga que se llama Baracoa. Ok, ¿tú te fuiste solo sin tus padres? Totalmente. De hecho, mi padre, mira, la historia de mi padre es que mi padre, Benítez, que mencionan aquí los amigos, y mi madre se llevaban 20 años, ¿ok? Y yo conocí a mi papá ya mayor, desde que yo, cuando mi papá me tuvo, tenía 50 años, ¿no? Y él tenía canas y todo, entonces yo siempre he dicho que la figura del padre siempre fue como una persona mayor, ¿no? Y ya cuando yo me voy, que tengo 20 años, mi padre tiene 70 y pico años en Cuba, ya era una persona también, y yo no le quería dar una noticia, que fue un error también muy duro, porque pensé yo, me voy, quizás, yo no sé si esto va a cambiar ya en dos meses, yo no sé, nos vamos a volver a ver, pero ahí pasó una cosa tremenda, que fue lo que me estaba contando Michelle también en la entrevista, nos fuimos y mi padre estuvo meses sin saber de mí. Yo creo que le agregué a su edad adulta 20 años más de dolor, ¿no? Y entonces no le dije a mi papá que me iba. De hecho, hay unas fotos que tenía publicadas de la balsa, porque la gente que me recogió en la balsa nos tiraron fotos, y la gorra que tenía, lo único que hice fue el día que me despedí de él, sin que él tuviera que me estoy despidiendo, le di un abrazo y le dije, ¿me puedes prestar la gorra que tienes puesta? Una gorra que decía Tony Romas, que era un restaurante que se ha perdido aquí, que era de Rips, The Place for Rips se llamaba, te vendían costillas acá, Tony Romas se llamaba, ¿te acuerdas? Tony Romas, era muy rico, y esa gorra tenía el nombre de Tony Romas, y esa gorra, esa gorra, es que el inconsciente de mi mujer, y vine con esa gorra de mi padre puesta, pero mi mamá sí, mi mamá era más, o sea, las mujeres a veces tienen esas cosas que son mucho más fuertes, para ese momento, y me despidió en la playa, yo empujé aquella cosa, que te digo, que no era una balsa, era una cosa que flotaba, la empujé, éramos 10 en aquella embarcación, viré, le di un abrazo a mi mamá, un beso, me tiré al agua, nada de un poquito, porque ella estaba un poquito lejos ya, y me monté, esa fue la última vez que vi a mi mamá, o sea, nunca más, mi mamá falleció en Cuba después, no me dejaron entrar tampoco al país, y esa fue la peli, ni ella ni mi papá, no los vi nunca más, eso fue una cosa tremenda, y nunca, o sea, no pensé, cuando monté en la balsa, que ahí pasaron cosas también, la balsa se estaba hundiendo ya, y yo cuando vi aquello, dije, esto se hunde, y la gente que estaba en la balsa me decía, no, no, monta, monta, y bueno, pero esto estaba hundido, ya le estaba entrando agua, había gente que se querían ir, que nos ayudaron a empujar la balsa, y decía, oye, dame un chance ahí, y le decíamos, no, 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 chance no, tú no ves que esto se está hundiendo, y me decía, chico, yo remo, yo no como, yo remo, la gente pidiendo, había un personaje muy carismático, que fue nadando al lado de nosotros bastante en el tiempo, y decíamos, padre, ya déjate ya, porque la gente estaba pidiendo botella para montarse en cualquier embarcación, pero mira la mentalidad rarísima, el tipo, yo tenía un tenis Nike, y bueno, pues me vestí como más cómodo pude, ¿no?, para salir, y yo estoy remando, y el tipo ya, le dijimos, güey, no sigas nadando, porque te vas a comer un tiburón aquí, o no cabes aquí, no te puedes llevar, y el tipo me dice, bueno, padre, aunque sea, déjame los tenis, anda, y yo por poco se los dejo, los pensé, porque era la mentalidad que ella, de hoy estoy aquí, mañana estoy allá, ¿y por qué quiero ir los tenis?, y me los miré así, y gracias a Dios no se los di, porque hubiese estado un año entero en Guantánamo sin tenis, sin zapatos, hubo gente en Guantánamo que estuvo casi un año sin zapatos, porque de la llegada a la base naval de Guantánamo, que fue el éxodo de los balceros, a que empezó a acoplarse aquello de cómo organizar a esos balceros, que cada día eran más, pasó tiempo. Pero tú, espérate, porque antes de llegar a la base, tú dijiste que cuando tú te montaste a la base, ¿no sabías que ya estaban dejando salir a todo el mundo? No, no sabía. ¿Dónde te entraste en el camino? Estuvimos tres días en el mar, eso fue, Fidel Castro creo que habló, si mal no recuerdo, en agosto 19, creo que fue la conversación, el mismo día que nosotros sabíamos. 19 de agosto. Nosotros sabemos ese día, entonces, pero en lo que nosotros estábamos tirando la embarcación en el mar, el tipo estaba hablando en televisión. Yo no me enteré. Cuando estábamos en el medio del mar, empezó a haber balsas, lo mismo que nosotros le pasábamos, o balsas que nos pasaban, que eran más rápidos que nosotros. Y entonces cuando le hablábamos, oye, ¿cómo está la cosa? Hay gente que decía, anoche, ¿qué número salió a la lotería? Eran chistes también que se hacían en el medio del mar, que había de todo ahí, ¿no? Y entonces yo le pregunto, le decía, oye, bro, perdóname, que es la cuarta balsa que vemos ya, que nos pasa por el lado, ¿por qué está saliendo? Y dice, no, todo el mundo se está yendo. En el medio del mar, y nosotros, ¿y esto qué cosa es? Qué locura lo que se ha formado aquí. Y ustedes salieron con la intención de llegar hasta aquí. Totalmente. No con la intención de llegar hasta aquí. No, es que no sabían. No, no, es que los que nos recogieron no sabían todavía para dónde nos iban a llegar. ¿Porque los recogieron? Claro. ¿Cómo fue? Tres días después en el mar, ya que fue película, porque ya no sabíamos lo que íbamos a hacer. Pasaban barcos por el lado, le hacíamos señas, ¡oye! Y no nos paraban. Y fíjense que pensábamos, un momento determinado dijimos, cabrero, no nos habríamos muerto. Y esto es como un limbo, que uno se queda así y nadie te ve. Porque la gente no... Yo decía, ¿qué pasa? Se nos ocurrió algo. Dijimos, yo creo, alguien dijo, yo creo que es que como damos brinco para que nos ayude, tal vez en la distancia piensa que nosotros estamos bailando o nos estamos divirtiendo. Si pasa el próximo, no nos vamos a mover. Para que piensen que estamos muertos o que nos estamos muriendo, a veces nos ayudan, ¿no? Y entonces nos tiramos en el... Cuando veíamos una embarcación que pasaba lejos, nos tirábamos y con los remos, que por cierto pasó otra cosa y anécdota también, empezamos a poner ropa ya cuando era de noche a veces y la quemábamos, ¿no? Un pullover. Y hacíamos así, hasta que se quemaba todo el pullover. Un calzoncillo, un pantalón. Y yo un viaje digo, venga, ¿dónde está saliendo tanta ropa? Y me dice, hay una mochila aquí que está llena de ropa. Y cuando veo, era ropa mía. Mi mamá me había puesto, para la pobre, me había puesto dentro de la mochila, mentalidad de madre también, una cantidad de cosas que yo nunca pensé usar. Y yo se me dio esta mochila y la mochila llena de ropa mía. Toda esa ropa se quemó, ¿no? Ahí en el viaje. Que yo no sabía que después íbamos a estar... Yo estuve un año con la misma ropa. En Guantánamo. Sí, sí, en Guantánamo. Para que empezaron a llegar ropa que mandaban los familiares de aquí, que eran ayudas humanitarias, ¿no? Eso pasó tiempo. Entonces, el balcero que estaba... Mira, la mamá de John Michele estuvo por allá, puede contar esas cosas. Tuvimos tiempo con las mismas ropas puestas, los mismos zapatos. Esos zapatos Nike, por eso te digo, gracias a Dios, que no se lo vi. Y lo tienes guardado, ¿no? Con la misma peste todavía. No, guardé muchas cosas y llegó el tiempo. Mi esposa es de botar cosas. Mi esposa tiene que tener cuidado cuando ella... Yo saqué cosas a veces y la basura le decía, mi amor, no botes esto, que esto es un recuerdo de algo. Ah, ok. Tres días después se me desaparecía. Así, cuando ella le dejaba por botar algo, la botó. Tony, entonces, ¿cómo fue que los recogieron ustedes? ¿Cómo los vieron? Uno de esos días, vemos, así en la distancia, porque ya estábamos ya locos, ya, ¿no? Nubilados, es una cosa loca. Hubo un momento que vimos la ciudad de New York. Esto es así. Estábamos locos, porque... ¿Cómo ellos mover la ciudad de New York en Miami? O sea, una cosa loca, ¿no? Dicen, mira los Spice State, pero ¿dónde estamos nosotros, cabrero? Estamos locos. Veamos el mapa, no puede ser que íbamos remando nada más que dos días. Pero era una ciudad, así, con un rascacielos, vamos a... Y todos los días, vamos a remar para allá. Y remando, y remando, y remando, y remando. Y bueno, primero esa ciudad empieza a difuminarse. Y eran nubes. y dijimos, oye, nos estábamos viendo locos. Todo el mundo ahí estaba, vamos a sentarnos, echando agua en la cara. Había una especie, el humor nos ayudó mucho, ¿no? Porque, imagínense, el chiste ahí en medio de esa situación era tremenda. Y hubo un momento que vimos el martes, o sea, ellos salimos el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, fueron tres días exactamente. El martes de la mañana vimos una como espumita así en el horizonte que no se veía nada, ¿no? Obviamente lo que había es mar, mar, mar. Dijimos, aquello parece una embarcación que viene, y vamos a tirar nuestro en el piso, lo que habíamos planeado, y sacamos un espejito y empezamos a hacer señas que no sabíamos si estaba resultando, Tú sabes, el espejo con el sol, que llevábamos un espejo para eso. Empezamos a hacer señas así con el espejito y vemos que esa embarcación empieza a acercarse. Pero todo el mundo, señores, paciencia, porque cada vez que empezamos a hacer así, y los tipos agarran y se van, tú sabes, y acercarse, y por fin se acercan ellos. Y cuando se acercan, le dijimos, mira, no teníamos comida suficiente, pero dijimos, no hemos comido en tres días, le dijimos, vamos a tratar de pintarle escena bien fea para que no se vaya. Yo estaba muy nervioso que todo el mundo no lo hacía. Claro, claro. No hemos comido en tres días, había un señor con nosotros que era, Peter, que era profesor de inglés de la escuela de la Ceiba en Cuba, y era un americano, o sea, vivía al lado de mi casa, todos los libros eran en inglés, el tipo hablaba inglés perfectamente y se pudo comunicar con ellos. Eran unos pescadores americanos y entonces nos tiraron fotos. Yo tengo fotos de ese momento en el medio del mar y entonces nos dio la dirección, nos dijo, un día me llaman cuando lleguen a Miami y yo les mando la foto y nos comentó que yo quisiera reunirme con ellos. No me diga que lo tienen aquí ahora porque no es así. Pero, él nos dijo, ah, mira, esa foto. ¿Ves que en el borde este aquí, ahí dice la fecha, 94 o agosto? Ah, sí, 94 o 8. 8 o agosto. Yo soy, ay, aquí no me va a entrar mi mano ahí. Ahí si me haché que es mago con esto me pueden poner el dedo. Yo soy el que está con las manos abiertas y el polonito negro aquí sentado. este lado. Alante. Alante. Sí, sí, eso sí yo. Íbamos 10. Ve, esa vela en verdad era un encerado de camión que lo habíamos llevado por si acaso. Había un motor que nunca encendió, nunca arrancó, lo tuvimos que tirar al marro el segundo día. Ahí hay una mora que era maquillista de Miserra. La mora vino conmigo. La mora, La mora vino conmigo. Sí, la mora de Punta Brava de Guatavo. Sí. Ah. Sí, la mora ahí está, ahí la busca, ahí está ahí con el esposo. La mora, Dios mío. La mora vino conmigo. Y entonces ellos nos dijeron no los puedo recoger. Por cierto, ves aquí al lado también, ahí hay una cosita, eso es una, no, a revés. ¿Hay eso que está ahí? Sí. ¿Qué malo soy yo? Eso es una cámara que ahí es el baño. Un dato que doy, ¿no? Para que lo copie unidad. Era una cámara, tú tenías necesidades, muy poca gente tuvo necesidad en ese tiempo, pero si tenías necesidad, lo dijimos, porque había mujeres también en la vacación, vas para ahí, te tiras, te tiras las soguitas, haces tu necesidad y regresas, Es una cosa. Pero creo que nadie lo usó, fíjate, yo estuve como dos semanas sin ir al baño. No sé si era el trauma la cosa también, la había mucho, ¿no? Claro, claro. Pero fue una cosa tremenda. Y entonces, él nos dijo, el que nos recogió, nos dijo, no los puedo recoger porque están poniendo multas hasta 30 mil o 40 mil dólares. Puedo llamar a guardar costas o quieren seguir remando que están a 5 milas de caer hueso. Ahí mismo ya. Pero ya yo no podía más. Eso, como te dije, como eso estaba lleno de agua, el gin que yo llevaba me tenía todo esto quemado. Y entonces, yo le dije, mira, yo para mí, usted, esto es democracia, pero para mí que llama el rescue, también no sabíamos que nos iban a llevar para donde. Yo quería, yo dije, nos iban a llevar para los Estados Unidos. No, no, le dije, no, llama el rescue. Y entonces, digo, al rescue. A guarda costa. A guarda costa. Se demoró de ese guarda costa. Le pedimos al tipo casi de rodilla que no se fuera porque estábamos tan nerviosos. Le decíamos, aquí el guarda costa no va a venir. Y le decíamos, no se vaya, por favor, hasta que no llegue el guarda costa. Y entonces, por fin, llegó el guarda costa como una hora, dos horas después. Nos recogió. Era un guarda costa pequeño. Nos montaron ahí. Esa balsa, lo que hacía que era una cosa, que ahí, bueno, se me quedaron cosas en la balsa tremendas. Entregué un libro del examen de paradiso que mi mamá me había puesto también como recuerdo y se quedó ahí en la balsa, se hundió. Ellos le tiraban tiros a la balsa, bomba y todo, y le explotaban y la balsa se hundía. Porque lo hacían por que, por eso me da cosas cuando dicen encontraron una embarcación. Porque ellos lo hacían cuando ellos los recogen en alta mar, hunden la embarcación para saber que rescataron a los balseros. Si tuvieron una embarcación sola probablemente que los balseros se hayan ahogado. Entonces lo hacen por eso. Entonces, todas las embarcaciones que ellos encontraban lo hundían en el mar. Y nosotros, bueno, fuimos testigos del hundimiento de eso, conocidos sentimientos también porque era, tú sabes, una travesía tremenda. Ahí estuvimos dos días dando vueltas. Yo tenía una brújula pequeñita, que también es una anécdota graciosita con esa porque hay quien tenía que manejar la brújula mientras los otros remaban. Pero a veces tú te desviabas. Lo que nos habían dado la coordinada era que cuando tú vienes de Cuba tienes que navegar norte con 5 grados al este. Porque la, 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 la corriente te va tirando para el Atlántico. Sí, y entonces tú, perdón, sí, para el Atlántico. Correcto, entonces tienes que navegar, perdón, era norte con 5 grados al oeste. Para que así cuando la corriente te va llevando, tú en verdad vas navegando líneas rectas, ¿no? Si vas recto te vas a tirar para el Atlántico y te vas a perder para allá para... Y entonces, ¿qué pasa? Que el que manejaba la brújula nos rotábamos, ¿no? Pero eran tres días sin dormir, ¿no? Sí. Y entonces, tú decías, a veces se desviaba un poquito y le decías, paren ustedes para enderezar un poco, ¿qué? Bueno, yo me quedé dormido. Ay, Dios. Yo enseño, pero me quedé así ya porque te quedabas dormido un segundo, ¿sabes? Cuando te entres cansancio. Y cuando hago así que ahora nosotros estábamos navegando para cojo. ¡Ay! Y entonces me quedo así de una, claro. Y entonces le digo así a la gente, le digo, para tú, que nos desviamos un poquito y dale tú. Pero usualmente eran dos remasos y ya se enderezaban. Eran 20 y 30 remasos y él me decía, pero todavía, Tony. Yo todavía. Y era que había que mirar completo aquello para poder ir. Ay, Dios. No, si yo se lo digo me tiran al agua ahí, Yo dije, no sé, cabrero, esto no camina, tienes que darte tú. Había que dar la vuelta. Y no sé qué tiempo estuvimos remando de vuelta para Cuba. Dios. Probablemente hubiésemos llegado para él. Tony, tenemos más de 1.200 personas conectadas. Dios. Las personas están emocionadas. Leí un mensaje ahorita que decía, me estoy riendo y estoy llorando con tu historia. Así es. ¿Cuántos cubanos no han pasado por esta travesía? ¿Cuántos cubanos tristemente no han llegado? Así es. ¿Cuántos cubanos están viendo esta historia que también es su historia? Cuéntanos entonces cuando llegaste a la base naval de Guantanamo. Bueno, ahí empezó otra película también porque nosotros somos pioneros la base naval de Guantanamo. Ese grupo, como éramos los primeros que habíamos salido de Cuba, todavía no se sabía para dónde nos iban a llegar. Por eso digo, ya en un escampavía nos decíamos ¿para dónde nos iban? Porque con la brújula escondida eso iba a veces para el oeste y decíamos nos iban para México. Después viraba o iba para el norte y decían es para Miami. para atrás para el sur decía nos están reteniendo a Cuba entonces había un trauma y estuvimos dos días más en ese campavío hasta que vemos una angustia cuando vemos que empieza a ir el rumbo oeste le da la vuelta a Cuba para Cuba y entonces entra por Guantanamo y ahí nos deja y después ya nos dan la información no sabíamos dónde llegábamos nos ha montado un barco y ahora hay un puerto y yo creo que parece cubano y cuando nos bajamos ahí vino ya nos damos cuenta que estamos en la base naval de Guantanamo en la base americana y una señora americana que nunca yo creo que todo el parcero que estuvo ahí recuerda esto con mucha tristeza mucho dolor porque te paraba un acento hablaba en español pero un acento americano y decía ustedes nunca 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 van a viajar a los Estados Unidos pero esa mujer para qué dinero pero eso no toda la mañana esa era la Diana recuerden que ustedes nunca 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 yo nunca nunca van a viajar a los Estados Unidos pero como le gusta torturar a esta mujer a esto parece que era como yo no sé lo que estaban pretendiendo si era que nosotros regresábamos porque tú sabes que hubo mucha gente en Guantanamo que salió claro porque Guantanamo es tienes ahí mismo de hecho el atalaya de de los guardias americanos y el de la posta cubana ellos se se miran se hacen seña a veces sacan los dedos dicen pero a veces se saludan incluso dicen que hablan y todo y se enseña y se enseña paquetico de coca cola y el otro dice dicen que juegan así ellos me hicieron un cuento después que hay de todo pero tú si quieres cruzar de un lado al otro puedes cruzar un lado claro nosotros estábamos presos literalmente eran cercas de alambre que tú no podías salir etc pero hubo un momento que te dejaban a veces ir no te aconsejaban que lo hicieras porque esa zona es una de las zonas más minadas del mundo porque ellos perdieron el control cuando tú entras a la base de guantánamo en lo que le llaman el core tienen un mapa de la base y entonces se ve la costa y se ven punticos rojos y ¿tú te oíste? y le preguntamos ¿qué son los punticos rojos y nos dicen esas son las minas que están puestas debajo de las piedras en el agua que ellos han entrenado poniendo minas debajo de las piedras pero perdieron el control y ya no saben cuántas minas le están tratando de desminar la zona pero es muy trabajoso porque perdieron el control a veces dicen pusimos cuatro minas aquí y la tienen en un mapa pero a veces no no saben no saben dónde están y entonces muchas veces en la madrugada tú escuchabas de tu campamento estabas humiéndolo con las carpas que nos pusieron y ellos los militares decían alguien tratando de cruzar entonces decían no lo hagan porque es muy peligroso pero había gente que tenía la nostalgia acuérdate que te están diciendo todos los días nunca 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 van a viajar a los Estados Unidos y habían padres que tenían los hijos en Cuba era muy triste o sea yo me ponía en el lugar de algunas gente decían unos cobardes porque están regresando pero todo el mundo tiene su situación entonces decía estoy aquí en un limbo mi mujer está sola en Cuba no sé lo que es de ella yo me fui porque dije bueno resuelvo y lo reclamo y luego la primera están ahí no saben qué tiempo vamos a estar en Guantaná y entonces regresaban o intentaban regresar igual tú un año igual tú tienes hermanos si yo tengo cinco hermanas hembras y tengo un hermano varón también todos en Cuba yo soy el más chiquito eres el más chiquito el que se fue y has vuelto a ver a tus hermanos nunca más nos comunicamos hoy gracias a Dios a la tecnología todos los días conversamos nos mandamos mensajes pero verlos nunca es decir hace 30 años tú no ves no veo hace 30 años no los veo no los toco no converso con mis hermanas principalmente que me mandan mensajes ahora te digo gracias a Whatsapp y eso la tecnología más o menos pero no los he vuelto a ver nunca más y ya mis hermanas imagínate porque acuérdate que te dije que mi padre cuando yo lo conocía era mayor son mis hermanas que ellos fueron casi me apapucharon así porque nació este hermanito nuestro ahora pero ya eran adultas ya o sea tenían 30 años 20 y pico de años eran casi tenían la edad casi de mi mamá también algunos de mis hermanos y entonces fueron siempre muy bueno fueron madre-hermana una relación tremenda cada persona tiene una historia sí señor nosotros estamos llenos de eso yo sé que eran miles pero por casualidad tú coincidiste con Otoniel Delgado un rubio de ojos azules verdad de azules y a mí los rubios de ojos azules no se puede ser en el año 94 estuve en Guantano sí es probable y en Guantano a Argentina como tercer país ah claro hubo un grupo eso fue a Panamá también de que después regresaron a Guantano de nuevo lo que pasa es que habían 33 mil cubanos yo sé estaba vacinada Dios había barracas había barracas Tony estando tú allí en ese año ¿qué hiciste? ah bueno hicimos nos dedicamos al show nosotros que era lo que sabíamos hacer ahí empezamos a ubicarnos qué hacer aquí en Guantanamo eso era fue muy interesante toda la historia de Guantanamo porque te digo nosotros pusimos yo armé las carpas de Guantanamo que vale recordar 20 años tenías tú 21 años 21 años sí cuando armamos las carpas llegamos ahí no había nada era un terreno de golf y entonces nos pusieron nos tiraron las carpas así en el piso y arman porque ahí es donde van a dormir hoy empezamos a armar las carpas con la ayuda de los mil esos son las carpas esos son un terreno del golf que ellos empezaron los militares empezaron a armar aquello a poner poste eran un tipo muy disciplinado porque eran militares obviamente ahí nos hicieron una ciudad que pasa una cosa muy interesante también con el campamento de los cubanos porque mira una de las anécdotas graciosísimas te digo estábamos presos ahí ahí no podíamos salir de ese lugar en cada campamento había unos 3.000 cubanos más o menos era la estadística y habían como 10 campamentos 12 campamentos eran 33.000 cubanos lo que había el cálculo está raro lo que estoy haciendo eran como 10 campamentos claro eran como 3.000 por campamento y un día bueno no podíamos salir no podíamos hacer nada de buena primera aparecen unos cubanos borrachos y eso eran militares incluso había unos que le llamaban los MP eran militares de policía eran policía de los militares y los militares tenían miedo a esos tipos los personajes que tú decías eran macabros venían de la guerra de Irak de Cuba ¿te acuerdas? eso fue en el 94 en el 91 fue la guerra de Irak entonces esos tipos venían cubiados no querían lidiar con barceros porque lo que querían era matar gente o sea eran gente venían entonces los pusieron a cubiar barceros y nos trataban no me hables así que me intimidan y eran animales más altos eran animales y entonces aparecen unos cubanos borrachos y ellos se quedan locos y dicen ¿esta gente qué le pasa? no vamos a llamar ustedes no pueden estar borrachos ¿cómo borrachos aquí no permiten alcohol? y empezaron a investigar y dijeron ¿cómo ustedes se emborracharon? bueno nosotros nos daban ahí en la mañana nos daban manzanas nos daban pan el desayuno ya tú sabes y unos cubos para limpiar las carpas bueno agarraron esos cubos abrieron unos huecos en el piso clavaron esos cubos en el piso porque ahora yo me enteré después que no se puede mover cuando tú fermentas claro y entonces metieron las manzanas el pan para la levadura etcétera y los guardias dijeron pero ¿ustedes cómo ustedes han hecho vino acá? ¿ustedes están locos? mira hicieron los cubanos empezaron a agarrar los pales donde traían las comidas hicieron unas mesas un día eso era un museo ahí lo que había y tenían huevos de billar mesas de billar pero mesas tú sabes que el billar tú tiras tú tiras por un hueco la pelota y la de verdad viene la pelota rueda y termina aquí no esa que se queda en la búsqueda los guardias se quedan locos y dicen ¿pero esto qué cosa es? ¿cómo ustedes armaron esta mesa de billar aquí? mira los pales que traían la comida ellos empezaron a colectar con eso hicieron la mesa los carpinteros que habían ahí enderezaban las puntillitas y hicieron la mesa el paño eran unas frazadas que nos daban para dormir hicieron el paño las estiraban las estiraban y quedaba eso pero era espectacular las pelotas como eso era un campo de golf en las hierbas habían pelotitas todavía de cuando se jugaba golf y los niños empezaban a encontrarla ellos la recolectaban las pintaban porque estaban pintadas también con el número con el refresco instantáneo que nos daban que no sabía que era rojo y amarillo con eso pintaban la pelota los palos eran los palos de escoba que nos habían dado ellos los afilaron y esos eran los palos y ahora lo más cómico como la pelota entraba allá y llegaba aquí los baños portátiles plástico eso que tú ves aquí de la caseta para que usan los constructores esos baños tienen un tubo que es para que la peste se vaya que va para el techo con una chimenea esos tubos se los quitaban a esos baños y los cortaban y con candela los iban moldeando y entonces hacían la forma para que la pelota que cayera allí y llegaba ahí la pelotica y los guardias tiraban fotos ellos estaban locos si claro bueno llevaron un momento nosotros paramos de hacer eso porque dijeron mira ustedes por qué no se quedan aquí ya para siempre han hecho una ciudad aquí nosotros dijimos cabrón paremos esta bubería porque nos van a dejar aquí para toda la vida no eso es una cosa pero Tony tú hiciste mira te voy a contar una anécdota que yo esto también que es un poco detrimento también para el cubano pero es que nosotros somos de todo nosotros hacíamos un show todos los sábados y le pusimos zapatazo un show fue un fenómeno el zapatazo tratábamos de hacer una cosa cuando aquel era muy popular zapatazo entonces hicimos una especie de zapatazo con el zapatazo pero al mismo tiempo dijimos que era el zapatazo que le queríamos dar a Fidel Castro había un caricaturista de Bohemia y nos hizo en el stage nos hizo unas caricaturas de un gusano dándole una patada a Fidel Castro y le pusimos zapatazo mira 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 ah que bueno ve zapatazo atrás y entonces eso yo haciendo malabares ahí y ese show lo hacíamos todos los sábados y eso se llenaba bueno teníamos 3000 de gente del público era una cosa yo no me quería ir de ahí y como no era que el show fuera bueno mira ahí estamos nosotros éramos cuatro actores ahí está el prego un amigo que vendía bien está rico tiene como 80 millones de dólares y ahí hay personas viendo lo que ustedes hacían y ahí hay personas viendo lo que nosotros y lo que no te puedes imaginar es que dentro de esas personas ajá estaba la mamá de a Michelle no mentira no que dije que probablemente nos habíamos conocido bueno pues aquí está aquí está la mamá de a Michelle bueno pero Dios mío mira esto todo lo que tú hablas hay muchas cosas siéntate acá a ver Miriam mira esto Dios mío ay Miriam disfrutó de verdad tú viste el show claro esa parte de eso que hacíamos sí y Samsung va y Samsung claro como no por favor como no me va a acordar mira me pasó una cosa una vez voy a buscar yo no sabía el fenómeno que estaba teniendo el zapatazo este pero claro mira yo me he encontrado con gente que me ha dicho que eso es lo mejor que te puede pasar como artista un día que aquí te encuentro en la calle y te diga oye Tony quiero decirte una cosa gracias eso lo encuentro tan puro claro y yo decía pero gracias por qué no porque me decía es que si no hubiese sido por lo que usted que uno lo hace para divertirse uno no porque esté haciendo una labor social y nada entonces si no hubiese sido por esos ratos de ustedes yo creo que me hubiese suicidado y es que la gente esperaba ese show fue un fenómeno una cosa rarísima nosotros yo voy un día a buscar era como un martes o miércoles y voy digo bajo porque era una loma y vas a buscar desayuno en la mañana y ahí estaba el stage que estaba fijo el escenario cuando voy a buscar el desayuno veo que frente al escenario ahí a ese escenario hay catres puestos pero una pila de catres y digo es que ahí fue Willy Chirino entonces se nos dio el escenario te acuerdas yo fui a verlo crucé crucé escamé entonces ustedes estaban en el mismo campamento yo estuve en Marcada 6 claro yo estuve en Romeo y estuve en Marcada 6 y estuve después en 3 porque después yo llegué a ir solita imagínate me uní al campamento de familia que era un campamento de familia entonces ahí estuve sola toda esa travesía salí el 29 de agosto en el barco madre en el barco madre también estuve en el barco madre yo salí el 20 y estuve en el barco madre también en el barco madre mira las fotos ahí tú esas son fotos de Miriam en la base naval de Montana Dios cuántos recuerdos yo estoy detrás allá atrás mira eso Dios te acuerdas el andar mira ese el periódico que pasa que pasa claro me acuerdo precisamente porque te digo se hizo mira ahí esos son catres que se unían para hacer cameras para hacer cameras eso es otra cosa que se hacía verdad mira de esos catres ven los catres como son son metales que tú los abres tijeras y tienes un catre nada más bueno los ingenieros que habían allí agarraban esos tubos le ponían arena dentro y los jorobaban y hacías esta curva y hacían sillones para las madres que estaban embarazadas con niños y entonces tú pasabas y te decías y esta gente con un sillón ¿de dónde sacaron todo un sillón? las camas cameras esos catres los picaban para las parejas los cocían pero estaba bien hecho no te estoy hablando una cosa así fea y ahí eran camas cameras para tú decías mira aquí vivo yo con mi esposa y ese cuarto estaba era mi cuarto donde había una sábana claro y era un cuarto donde sabes que estaba la carpa y para que no diera el sol había una sábana claro y abrían la carpa la picaban esto fue una casa de una americana que nos escapamos también fuimos a casa de una americana allí la pasamos muy bien dentro de Guantara no es una ciudad si de verdad se escaparan un grupito de verdad llegó un momento que ellos dejaron que saliéramos y entonces yo les mandé la foto allá donde estamos comiendo en la mesa estaba Tamara también esa muchacha y eso era lo importante para uno ¿verdad? salir ese pedacito de libertad no fui muy no paseaba mucho por el campo porque yo iba al andar hacer ejercicio claro y había un gimnasio correcto mira ahí yo vine con ellos cuatro los traje a los cuatro ay Dios esa es la americana que nos llevó a su casa que cosa estos muchachos eran de Varadero el del lado acá era de Varadero había dos más tú sabes que una vez que salimos nos pasó una cosa también curiosísima porque estamos caminando por la calle un grupo éramos como cuatro bueno la gente los actores y con un guardia por supuesto estamos al lado de nosotros pero ya habíamos hecho los guardias hicimos una reacción muy estrecha y de buena primera se para un camión una pipa al lado de nosotros y el chofer dice oye oye ustedes son cubanos le dijimos si si cubanos y se va el tipo del camión y nos da un abrazo que alegría y casi llor y todo y nosotros seguimos diciendo y este dice oye que alegría a ver lo que ustedes sean cubanos y nosotros bueno a mi también me da una alegría pero yo veo tres mil cubanos cada cinco minutos no me da ninguna alegría y dice no es que tú no entiendes es que yo soy cubano de Cuba y yo también y dice no no es que yo yo vivo en Cuba y vengo aquí todos los días él había ahí me digo no chive pues tú vas ahora para Cuba me dice sí sí eran la base de montana se abastecía de ahí entraba leche de Cuba le vendían y no sé si combustible o yo no sé de dónde pero había un tráfico de ciertos cubanos que eran ya en medio ya quedamos muy poco pero sí hay cubanos que entran y salen todos los días a la base o sea el problema de vaselina eso no va a si deja la muchacha que los padres trabajaban en Guantamos y la iban a ver una morenita ella ella estuvo en mi capa pero no recuerdo ahora el nombre eso hace muchos años no imagina cuando nosotros salimos del programa tuyo el lunes que estábamos hablando con Miriam y a Michelle le contó y Miriam me dijo yo lo conozco pero como dice claro es que él hacía un show y nosotros íbamos a ver su show y yo como si claro te digo fue un fenómeno eso que te estaba diciendo que voy a buscar el desayuno en la mañana y veo que hay catres martes o miércoles y digo va a venir alguien de Miami a cantar o algo así voy y pregunto le digo oye porque están poniendo los catres y dice no no ya aquí marcando turno para el sábado el zapatazo digo está jugando conmigo en serio pero esto se ha vuelto se ha convertido en que ya la gente buscaba sus catres marcaban ahí para ver el show entonces en primera porque eran tres mil personas y nos pasa una cosa que esto nos ha dotado un poco que se yo mira como empieza a irse todo el mundo ya la gente empezó a inventar enfermedades yo lo inventé también claro porque la conocí una enfermedad de una amiga yo conocí su enfermedad en Cuba y entonces yo vi que que por ahí yo me podía ir claro y también tuve que escaparme alguien me resolvió como dos o tres dólares y yo me escapé y llegué a ir a me fui rápido después que yo decía pero como yo estoy aquí todavía era muy duro pues la gente empezó a irse primero empezaron a sacar a los dieron primero los ancianos los niños primero si tú tenías padre con hijo pues te ibas con tu hijo y nosotros haciendo un show entonces todo el mundo inventando y nosotros haciendo un show y dijimos oye pero para un momento porque se está viendo todo el mundo y nosotros nos vamos a quedar aquí haciendo un show escribiendo un chistecito que se yo y dijimos nos paramos ese día en el escenario fue el último show dijimos ya no vamos a hacer más programas ya los sábados que se están jugando no no es que todo el mundo se está yendo papá y nosotros nos vamos a quedar aquí nosotros con el zapatazo y de pronto mira tú lo que pasa esto escucha esto nos van a ver unos personajes de ahí levantaron al campamento pero aquí era como una mafia mira esto bueno esa es la foto que teníamos dice el tipo los muchachos zapatazos esta es la cabaña y digo sí sí quiero hablar con ellos nosotros cuatro los actores se siente el tipo pero aquello era con dos guardaespaldas al lado pero era cubano sí sí cubano de nosotros de nosotros y dice no mira pero con una aquella película ese tipo es el godfather ese tipo yo escuché que ustedes quieren parar el show y nosotros sí sí vamos a parar porque se está yendo todo el mundo y nos vamos a quedar nosotros aquí y dice el tipo ustedes no pueden hacer eso y yo dije ¿y esto qué cosa? este tipo está sobio loco digo no podemos hacer eso pero te gusta tanto el show pensé yo y dice no yo nunca he visto el show ni me interesa y dice ¿cuánto necesitan ustedes para seguir haciendo el show? digo ¿de qué? ¿cuánto? ¿de dinero? ya se empezó a circular dinero primero era el cigarro y el cigarro se pagaba yo dejé de fumar y tú sabes que los calzoncillos decían camisetica entonces yo lo compraba con los cigarros con los cigarros el cigarro era la moneda de cambio yo dejé de fumar y lo cambiaba porque me hicieran camisetica sí sí se cotizaba el show pero espérate espérate mira deja que también ya en esa época empezó a circular un poco ya empezó la cosa a cambiar y bueno estaba hablando un dólar era una fortuna y yo dije ¿cuánto ustedes necesitan para hacer el show? una buena venida esa de mafia americana y yo decía bueno bro mira yo no sé yo creo que quiero irme pero ¿de qué se trata esto? ¿no? ¿cuál es la onda? dice yo les voy a pagar para que ustedes hagan el show y yo le digo pero te gusta tanto el show que vas a pagar y dice no 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 ni me interesa el show ni lo he visto y yo digo ¿cuál es la onda bro? dice tipo cuando ustedes hacen los shows el sábado se va a todo el mundo del campamento para allá y las cabañas de arriba se quedan solas y ellos tenían un business allá arriba de ya tú sabes y eso no y ellos dijeron esto es loco no van a echar a perder el business y entonces ahora nosotros estábamos un dualismo a mí no me interesaba el dinero ahí porque para qué para qué iba a ser yo con un dólar o dos dólares o algo que así yo quería irme pero estaba con el dualismo la amenaza de este tipo que parecía medio mafioso ¿verdad? porque eso que está diciendo ella fue una película también tremenda que eran campamentos había campamentos de hombres solos y ahí había de todo obviamente que por cierto ellos los americanos aprendieron mucho sabían códigos de cubanos mira tú cuando la época del Mariel ellos hicieron libros y los llevaban ahí de los símbolos de los tatuajes de los cubanos cubanos se sabe por ciertos tatuajes que tú te haces en la cárcel si tú tienes hechos de sangre si tú hiciste robo eran códigos que ellos tenían de hecho yo ahora viendo Griselda la serie esta hay una parte pero es muy sutil pero mucha gente a mí me recordó se lo comenté a mi esposa porque ellos dicen son cubanos porque tienen tatuajes aficionados eran tatuajes mal hechos porque se hacían en la cárcel no como aquí que tengo un tatuaje una cosa maravillosa el tatuaje que se hacían ahí con pinzita con se pide dientes con agujita y entonces ellos tenían los libros y cuando tú entrabaste te desnudaban para ver si tú tenías tatuajes y saber qué tú habías hecho si tenías hecho de sangre o cosas así y tenían esos conocimientos de lo que estaba pasando los americanos sabían todas esas cosas y yo una vez entraron los en pie yo jugaba pelotas con unos tipos que estaban al lado de mi cabaña jugaba pelotas y yo los empujaba y decían era un socio y de pronto un día llegan los en pie y dicen todo el mundo adentro de su cabaña y aquellos tipos eran tan altos tan grandes que marchando yo decía que la tierra se movía pero yo decía ay Dios mío eran robots el tipo venía así rodearon la cabaña tiraron a todo el mundo afuera de la cabaña al lado donde nosotros jugábamos pelotas yo era amigo de ellos no sabía quiénes eran te digo jugábamos pelotas y yo los empujaba y de pronto los tiran a todos así afuera le ponen esposa y se los llevan y nosotros mirando por los huecos la cabaña y esto que está pasando ahí cuando se van ellos llegan y dicen todos estos tipos al lado tenían hechos de sangre en Cuba pero habían matado y ellos lo descubren y yo decía ay Dios mío y yo decía pero aquel tipo sí y yo aquel tipo lo empujaba y todo y era y yo ahora me hubiese matado una vida dentro una vida tremenda eso fue una cosa un año que vale por 10 lo que se pasó ahí y con 20 años yo era un niñito que había salido de la casa para ir para ir para ir para ir eso fue después de 30 años además la conexión y las cosas de la vida que bonito después de 30 años hayas podido conocer a Miriam que te conoció sin tú saber que ella estaba ahí justo era la mamá de Jan y pudo disfrutar también de tu trabajo yo te había visto hace tiempo digo mira este muchacho que estuvo en Guantánam ay Dios mío igual que el papá había un papá con el niño cuando lo que pasó del 13 de marzo sí claro el remoscador el remoscador allí había el papá y lo llegaste a ver sí sí claro claro eso fue tremendo porque acuérdense todo esto viene por lo del remoscador 13 no olvidemos que pasó el maleconazo el 5 de agosto del 94 y nosotros estamos saliendo el 20 este personaje fue un genio de la malicia o sea yo tengo que desahogar toda esta toda la ira que hay acá ¿cómo lo hago? bueno abro las costas y la gente en vez de dedicarse a protestar lo que hicieron fue decir bueno voy a dedicarme a armar una balsa e irme destapó la olla de presión y todo el mundo destapó la eso fue lo que él enseñó a hacer a la gente escápate para que no te mueras aquí adentro si quieres seguir viviendo literalmente para él poder seguir haciendo lo que le daba la gana algo algo que tenía y no lo pude encontrar te acuerdas de las cajitas que traía un cartoncito si como no claro yo lo quería no sé a lo mejor el día que no lo estoy buscando el encuentro yo cogí ese cartoncito cada cajita y le escribía como allá todo lo que yo me pasaba en el día yo lo tengo lo tienes era un diario todo el mundo escribía un diario un diario yo empecé uno y lo se debardo porque había unas cajas que eran que por cierto fue una cosa tremenda son unas cajas de eso fue al principio de plástico si al principio que son las cajas que tiran los militares son muy duras porque cuando van en avión y hay militares que están necesitados tiran esa caja no se rompen tú las abres después y tienen comida adentro y con eso esa era la comida nuestra todos los días era una cajita había varias del 1 al 12 varios menús y entonces pero mira lo que hicieron los cubanos derretían ese ese plástico y como se convertía en un plástico literalmente era nylon duro se convertía en un plástico lo tallaban y hacían había un juego de ajedrez que los americanos decían pero ustedes se volvieron locos se volvieron locos bueno se hizo un museo un museo de las cosas de Guantánamo allá en Guantánamo hay cosas que han puesto que ellos la dejaron ahí el juego de ajedrez era una cosa mejor que cualquier juego de ajedrez caballo era una cosa tremenda las varas de pescar con los tubos tremendo si no no te digo fue una película estuviste en la casita de madera no ya yo me fui yo estuve un año exactamente yo estuve un año pero estuve en la casa de madera se empezaron a construir las casas cuando yo estaba ahí pero no llegué yo estuve en la casa de madera gracias a dios me fui la mora moraima que estábamos hablando la pobre moraima ella misma se echó maldición ella llegó ahí y me decía Tony yo voy a hacer recuantar y era mujer tenía derecho a haberse salido haber salido ahí antes que yo voy a hacer recuantar voy a hacer recuantar yo vine para acá un año negativo yo creo yo no sé y me quedé aquí ya yo estaba abatado en Miami ya yo estaba de los ciudadanos casi aquí de Miami ya era residente y un día pongo la televisión y veo el noticiero y dice hoy sale el último vuelo de la base navate yo ni me acordaba ya que había un versero y cuando veo la primera que se baja el avión y la mora la mora dijo que se iba que iba a hacer recuantar y se roba pero dudas entonces que cuando tú dices y tú decretas si algo lo vas a tener o no lo hagas o algo para bien mira quiero leerles un mensaje de Cristóbal Perazzi dice yo fui jefe médico del Marcalan 4 Pepe el médico y también fui fan del Zapatazo hay muchas personas también acá son muchos mensajes tenemos más de 1200 personas conectadas son muchísimos más de 1300 son muchas personas conectadas hay personas diciendo también que pasaron por ahí personas que están diciendo si lo que están contando es exactamente lo que yo viví alguien que también estuvo en el campamento La India también hay muchas personas por acá también escribiendo de familiares que estuvieron también en la base naval de Guantánamo al principio te dije que ya mi Cuba que es una seguidora nuestra que te preguntaba si tú eras familia bueno dice que su esposo que se llama Albertico era tu amigo de niño en Punta Brava Albertico tenía tres amigos Albertico en Punta Brava o cualquiera de los tres un beso sí 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 por favor claro Tony en el programa Jean-Michel se emocionó contando que él estuvo mucho tiempo sin saber si su mamá estaba viva o no en tu caso tus padres estuvieron mucho tiempo también sin saber si tú estabas vivo o no exactamente cómo fue cómo pudiste a cuánto tiempo pudiste escribirles a ellos no fue tanto como Jean-Michel no fue tanto como ustedes porque me dijo que estuvieron casi un año ¿verdad? Tony te voy a decir algo cada vez pero lo que sucede conviene cada vez que yo veía que alguien llegaba yo dije venía allá yo pensaba venía allá cada vez que decía llegó un grupo ahí venía allá por supuesto que llega el momento en que te tienes que ya estaba allá yo había dado ese paso ya que lo habíamos intentado yo he intentado varias veces con él pero no estaba para que él viniera y después yo decía bueno Dios sabe por qué hacer las cosas tú te imaginas que no hubiese uno de los dos no, no hubiese pasado algo y yo me quedaba así arriba del carro a mí no me importaba ir bulla ni nada pero yo me quedaba así ponían las manitas aquí y me quedaba así como dormida pero despierta así como ajá imagínate a tu mamá y a tu papá no, no mira yo me preguntaba ay perdón no, no no te preocupes cuando yo hablaba mucho de Jan pero ahí guarda el hijo ya entiendo la herencia es hereditario yo hablaba mucho de Jan yo hablaba mucho de Jan yo hablaba mucho de Jan y Jan y mi hijo que en la televisión y que lo conocía ah tú eres la mamá de Jan digole sí ay muchacho ¿quién te dice a ti? que ya teníamos televisióncito y todo y cuando a mí me dicen Miriam, Miriam tu hijo está saliendo en la televisión mentira 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 y aquello empecé a llorar y mentira y verdad ay a mí me dio una tristeza al andar de verlo así tenía un plove de raya puesto estaba saliendo en un programa y aquello me dio una cosa así y dije bueno por lo menos no puedo ver ¿ver? y está bien y sí claro él no no estaba para que viniera en ese momento vino cuando cuando yo no le tocó pero yo hablaba tanto de él ¿cuánto tiempo pasó para que tú pudieras escribirle o llamarlo? yo lo llamo cuando yo llego aquí a este país es que pude llamarlo pero con alguien que a mí me mandaron una carta de alguien que dio conmigo y por mediación de esa persona yo le mando una carta mía claro para que es cuando empezaron a surgir días que él le dio como los ocho meses si no yo estuve a saber si su mamá estaba a ver mira eso se organizó una cosa entre los cubanos de acá de Miami que empezaron a ayudar bastante tú sabes ya iban cubanos de aquí allá y nos decían cada mes se van a salir era otro mensaje no más cripto y empezó un programa que se llamaba reunificación familiar o sea era muy traumático también yo conocí unas historias ahora tengo un amigo de Jenen Joyería que está tratando de hacer estamos a 30 años eso fue en 94 se están cumpliendo 30 años y ellos están me dicen vamos a hacer una convocatoria para escuchar historias fuertes o historias que hayan de Guantánamo yo tengo una historia de una de las personas que estaba con nosotros en el campamento que él salió de Cuba en una cámara una cámara porque no voy a decir una balsa porque una balsa tú la preparabas un poco era una cámara de camión y él salió con su niño que estaba recién nacido tenía meses y su esposa una cosa loca hay que estar bien desesperado pero además tú dices ese que es responsable no es una persona intelectualmente o sea una persona con decencia no estoy hablando de un yo-yo-yo no era un tipo tú sabes una familia decente el nivel de desesperación que estaba salimos nos recogen yo no sé lo que pensó cuando salen oye la historia la cámara donde está él descubre que se dice esta cámara se está desinflando pero como si que siento que se está desinflando yo estaba bien inflada y ya no tiene aire y descubre que hay un huequito en la cámara pero yo chiquito y dice ay Dios mío ya estaba en el medio del mar ya no veía nada y él lo único que se le ocurre es en esa desesperación de que hago poner el dedo en él y metió el dedo en ese hueco y ahí se quedó a esperar ya no puede remar ya no puede hacer nada a la deriva aparece otra embarcación todo este cuento él no lo hace aparece otra embarcación de otros barceros que estaban pasando y le dice oye por favor mi hermano mira la situación que tengo con mi hijo recién nacido mi esposa y la otra persona le dice brode las balsas se estaban hundiendo eran balsas que tú no sabías dónde iba él y le dice si yo los monto acá esto se me va a hundir también no caben aquí los tres y él le dice brode por lo menos llévate a mi esposa y él le dice bueno tu esposa y tu hijo sí pero tú no vas y le dice ven para acá monta la esposa con el niño recién nacido y ahí se despide yo no o sea imaginarme nada más esa despedida pasó el tiempo pasó el tiempo y ese muchacho llega a donde estábamos nosotros que era primero un campamento se llamaba Romeo y bueno ya era de familia de ese campamento y cuando él llega viene el programa este y él nos cuenta esa historia el dedo casi lo pierde porque para que lo encontraron el dedo lo tenía de contratamiento y entonces empezó esa búsqueda de ver si llegaba todos los días llegaban los guardias con una lista y decía nombres decía Armando Pérez nadie porque estaban en otro campamento eran oye mira un padre yo estoy buscando a mi tío yo estoy buscando a mi hermano yo estoy buscando mira a ver entonces recolectaban nombres y todos los días dictaban nombres cuando ese muchacho expulsó el nombre de la esposa no fíjate que yo y él decía y el niño y el niño decía así con un niño no casi se desmaya eso era una cosa el tipo decía oh Dios mío se quedó en el piso fue una historia pero de las tremendas y ese reencuentro pues ahora decírselo a la mujer del otro lado amigo tu esposo está vivo o sea lo encontramos en otro campamento esas historias rondaban por los campamentos en Guantánamas así eran cosas tú decías pero Dios mío qué es esto que nos ha tocado fue una aventura gracias a Dios que estamos aquí no 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 ya eres ciudadano ¿verdad? igual que yo eso más americano que Donald Trump gracias a Dios Donald Trump me pidió una recarga la semana pasada ay que estamos aquí todos nos pasamos porque fue horrible lo que pasamos hay muchos sentimientos encontrados y yo también pasé vine solita pero llegué y estoy aquí bien mira que nos quedamos en algo empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas a qué tiempo tu mamá y tu mamá subieron de ti ellos saben de mí acuerdan esto fue en agosto que yo salí y ellos vienen a saber de mí como en diciembre o sea pasaron ahí casi cuatro meses una cosa así yo vuelvo la familia que estaba aquí empezaron a tener noticias aquí se publicaban en los periódicos después me enteré de eso las listas fotos de los balseros y todos los días aparecían tantos cuando aparece mi nombre y aparece seguida la familia acá llama a Cuba oye acá va a aparecer está en Guantánamo pero yo digo que esos meses tú te imaginas mira después me apareció me apareció parientes y amigos de Punta Brava que llegaron allá y había una muchacha que era amiga del barrio jovencita y ella me decía yo iba todos los días a ver a tu mamá yo lo que pasé fue tremendo porque era todos los días lloraba todos los días lloraba y ella iba a la casa a darle una vuelta tú sabes mira Rosalina va a estar bien porque la esperanza ciega esa de verle el milagro no se ponga así pero Dios mío no se dé tú te imaginas eso un hijo después que yo tengo porque no eres padre exactamente después que uno eso no lo entiende uno hasta que te toca la otra parte porque ahora yo me pongo fíjate que yo digo una cosa yo nunca pude volver a ver a mis padres porque que mi padre enferma en el 98 y yo trato de ir a Cuba y aquí me dijeron no puedes de allá no te van a dejar entrar en Cuba a mi tío le pasó igual pero no le dijeron nada y lo dejaron llegar a la barrio no no a eso le pasó mucha gente entonces pero yo después de ver eso cuando lo dejé así le escribía no me dejan ir no puedo llegar lo dejé así yo te digo una cosa después que tuve a mi hijo si yo de imaginarme lo que pudo haber sufrido mi padre yo creo que hubiese buscado uno en vacaciones hubiese ido a verlo no sé pero yo creo que lo hubiese ido nada más de pensar lo que tuvo que haber pasado decir nunca más pues voy a ver a mi hijo que fue me estoy muriendo estoy en una situación así es una cosa tremenda por eso estos personajes son sádicos total porque eso no tenía ninguna respuesta porque yo ni fui disidente en Cuba no me gusta venir aquí y decir yo tiene piedra en Cuba ni un cambo no tiene en Cuba tenía amigos que no creían aquello bueno eso de que tengo sus razones hay que ser muy psicótico para hacerlo pero nunca lo hice entonces fue una cizaña un poco de salga yo creo que lo que hay que hacer en Cuba es un estudio psiquiátrico también social para saber cómo estas cosas que nos han pasado para que no se vuelva a repetir nunca pero yo creo que no había razón por no dejar entrar un muchacho para que vea a su familia una cosa de esas que le ha pasado aquí conocemos a todos a todos mucho tú me contaste tu Carlos Cruz también tu historia claro a Celia le hicieron lo mismo también con la madre es horrible y a tantos que no son personas conocidas y tú no te enteras que tampoco lo hacen público y tampoco los dejan entrar muchos médicos muchos profesionales al que les dé la gana a ellos de joderle la vida pues se lo hacen cuando quieren dice Esther González emotivo programa de demostrar lo que un cubano es y será capaz de hacer por pensar diferente dice Dalita Dios de mi vida lo que pasa en los cubanos por buscar libertad pero nada muchas personas disculpa Diana muchas personas están conectadas de Punta Brava muchas personas de Punta Brava Daniel Rodríguez Tony puedes hacer un libro con todas esas anécdotas de Guantánamo Marta Jiménez por Dios Tony merece leer una película es un sobreviviente cubano de la tragedia comunista de mierda es así mira ya mi Cuba que si vive en Punta Brava dice su papá estaba muy triste acá un momentico dice su papá estaba muy triste acá sin saber de él yo recuerdo su papá era como mi abuelito y Rosalía también hay una chica que se llama Becky Serrat que dice Dios mío estoy en shock tienen que hacer una película con este tema de la base naval de Guantánamo que historia tan interesante y triste bueno mira yo aprovecho porque las iniciativas de hacer mis cosas y a Michelle tiene un proyecto ahora que no es la historia mía pero hay historias nosotros lamentablemente estas historias no es la mía no era nada comparado a lo que te estoy contando de este muchacho que dejó a su familia entonces yo lo que si creo es que documentar estas cosas hacerlo con un buen gusto también que siempre es bueno no caer en la cosa barata del romanticismo Yamichetti es un proyecto que me mostró que a mí me parece una cosa tremenda que es precisamente hablando de todos estos temas del éxodo que viene por otro lado porque es el éxodo reciente ahora mismo y está buscando por cierto financiamiento para la película así que yo aprovecho para hacer la exhortación también que aquí hay muchos cubanos con mucha plata y gracias a Dios mira hay gente aquí que están haciendo ya documentales y películas y cosas así porque yo creo que esto tiene que quedar documentado mira yo siempre digo que los judíos hicieron una cosa maravillosa los comunistas han cometido más crímenes que los judíos eso está súper documentado los crímenes hay un libro que se escribió en el año 99 que se llama el libro negro del comunismo que lo escribieron gente de izquierda cuatro franceses intelectuales escriben el libro y el libro ellos quisieron hacerlo ellos de izquierda para que nadie de derecha vamos a ponerle que de derecha eso que a mí eso también me molesta un poco pero para que nadie se fuera a manipular los números ellos empezaron a hacer un estudio de recuperación de los muertos que había producido el comunismo y solamente en el siglo XX los comunistas mataron a más de 100 millones de personas entre las matanzas a las purgas de Stalin en los años 30 y 40 Mao Zedong con aquello la revolución cultural y el gran salto se echó casi 60 millones de chinos más lo que pasó en Corea del Norte más lo que hemos pasado nosotros ellos documentaron 100 millones no quiero comparar ni decir quién es más asesino que el otro pero las estadísticas de un Hitler fueron 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto en Cuba una cosa espantosa pero lo que hicieron fue una cosa los judíos si se plantearon como grupo decir esto no nos va a volver a pasar nunca más así se apoderaron de Hollywood porque Goldwyn es un apellido judío Mayors es un apellido judío cuando tú hablas era Goldwyn Mayors y de Fox entonces ellos están ahí y ellos dijeron todos los años nosotros tenemos que hacer una película del Holocausto para documentar y recordarle a la persona lo que nosotros pasamos porque esto no puede volver a pasar no nos puede volver a pasar yo creo que lo que no se menciona muere o sea en el olvido y corremos el riesgo de volverlo a repetir y yo creo y yo creo que nosotros como cultura deberíamos hacer un pacto igual decir estas cosas estas cosas que estamos haciendo que debemos que divertirnos estamos haciendo un poco pero siempre es bueno compartir un poco estas anécdotas yo creo que es bueno decirlo o sea recordar señores que no es un absurdo total lo que hemos vivido por 64 años en Cuba se han muerto generaciones ahí no solo muertos literalmente en el mar que se han perdido gente que ha muerto porque lo han fusilado hay generaciones de talentos que lo han muerto porque no han podido desarrollarse entonces es un crimen lo que se ha hecho y yo creo que eso es lo que yo te decía de lo que hacíamos nosotros en Guantánamo que me agrada mucho cuando alguien me dice gracias por lo que hiciste yo creo que hay que agradecer también los realizadores que se atreven a hacer documentales y películas y cosas así con buen gusto para documentar todas estas cosas no es novismo y no es tú sabes es una necesidad cultural que yo creo que nosotros tenemos esto yo me pongo profundo aquí no pero es verdad pero es verdad mira dice Tania Álvarez como de costumbre programazo como de costumbre programazo el de hoy cuanta historia desconocida la que vivieron en Guantánamo estoy muy conmocionada dice Latina la mejor entrevista en años que he visto tan linda y tan triste dice Mario Boucour saludos saludos de Tampa le mando un beso Mario Boucour lo quiero mucho dice que historia más conmovedora muchas personas escribiendo pero yo entiendo que hay personas que digan estoy escuchando cosas que nunca había escuchado porque me está pasando a mí también claro y sabes que pasa que por eso no lo podemos dejar morir porque como es posible que nosotros los cubanos los propios cubanos no sepamos qué es lo que está qué ha pasado con nuestra gente y eso es lo que tenemos que rescatar y decir y volver a contar y contar como hicieron la audiencia yo creo que cosas como esta ojalá que de vez en cuando o sea no sobre usar las cosas pero de vez en cuando hacer yo la esperanza que tengo que un día cuando Cuba sea libre se hagan muchos programas así como estos así que hay espacio para todo pero que hay un programa así para recordar constantemente porque ellos lo que nos hicieron fueron eso también la trampa de decir que no se hable de esto en Cuba que no se informe la gente exacto porque lo que no se informa no se sabe es el arma más poderosa es un arma más poderosa olvídate de eso pero no bueno ¿cómo terminamos esto? todavía seguimos hay anécdotas ¿verdad? hay anécdotas no, miren miren esto no ha terminado hay sorpresas para todos hay sorpresas para dejar estos ojos un poquito respirar yo te doy las gracias en nombre de todas las personas que están conectadas a todas las personas que estamos aquí por contar tu historia porque tu historia es la historia de muchos cubanos así que muchas muchas gracias gracias también a Miriam a mi suegra porque también su historia es la de muchos cubanos incluso la de muchos cubanos que intentaron y no pudieron llegar y así aún sigue pasando esta es la triste historia de los cubanos lamentablemente por eso desde acá siempre pedimos libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio y libertad para Cuba libertad para el pueblo de Cuba y abajo la dictadura y abajo la dictadura una dictadura así ok de Cuba ok Ok.